Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1'53 minutos. Mata el Pino se prepara para celebrar su noche en vela. Una noche mágica que va a tener lugar mañana, viernes 24 de junio. Vayan buscando ya esa ropa blanca porque se pide también que todo el mundo colabore en la ambientación de un momento mágico. Lo que vamos a comentar con Jesús Redondo, que es el concejal de turismo del Boal o Cercea Matalpino. Jesús Redondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Para mañana no vale esa camisa tan floreada? Está bueno, me encanta, pero no. Para mañana habrá que ir de blanco. Ir de blanco porque así se genera un ambiente mucho más mágico, ¿no? Sí, esa es un poco la idea. Ya hace años que, bueno, esta es la décima edición. Sí. Que tuvimos el parón del COVID, lógicamente. Y, bueno, pues ya no desde el principio, pero sí que ya desde casi el principio planteábamos lo de, bueno, que la gente vaya vestida de blanco. Todas las componentes normalmente de todas las actividades que hacemos intentamos que vayan de blanco. Toda nuestra gente, nuestros artesanos, artesanas que montan allí sus puestos y tal este año. No sé si andaremos por los 25 o 30 puestos de la artesanía. Sí. Y van todos de blanco. Entonces, bueno, pues es como una tradición que además es muy bonito y sobre todo porque queda muy bien con el tema de las velas y las estrellas. Bueno, ahora ampliaremos como es esta noche en blanco, pero decía el concejal, es la décima edición. ¿Cómo surgió la idea? Pues esto surgió de una iniciativa popular. No es un logro del ayuntamiento. El ayuntamiento, lógicamente, lo tomó de la mano, como no podía ser de otra manera, pero fue una iniciativa del pueblo que dijeron, ¿y por qué no hacemos un evento en estas fechas del mes de junio? Que, bueno, pues le damos vida al pueblo. Bueno, fíjate, hace 10 años yo no estaba. No, no es que no hubiera nacido, pero no estaba. Casi, casi. Casi, casi. Pero, bueno, fue eso, una iniciativa popular, empezó a rodar con ellos y a partir de ahí, pues, bueno, pues todo bastante bien. Que nosotros, como ayuntamiento, pues empezamos a colaborar con ellos desde el principio y de hace un tiempo para acá, pues digamos que la carga máxima de toda la organización depende del ayuntamiento. Se da un poco la vuelta y los vecinos, vecinas colaboran con nosotros. O sea que, bueno, pues es algo importante colaborar siempre entre unos y otros. Ya hemos dejado alguna de las claves de esta noche, ese mercado artesano, esas velas, esas estrellas. ¿Cómo es la noche en vela en Matalpira? Pues, hombre, la verdad es que es un evento muy mágico, muy mágico, tú lo has dicho. Es algo como muy mágico. Bueno, pues, durante la parte, hasta que anochece, durante el atardecer, que montamos esos puestos de artesanía, que empezamos con la música. Este año, música es del mundo. Hemos intentado tocar un poco todos los palillos. Por un lado, vamos a tener una zona en la que va a haber violín, tipo, pues, un poco cuerda y demás. En otra zona vamos a tener piano y luego en otra zona, pues, tendremos sonidos de percusión más africanos y demás. Entonces, tocamos un poco todo este tema. Con lo cual, cerramos con un concierto acústico también. O sea, lo hacemos todo en plan de calle. Sí. No montamos escenarios. Íntimo. Claro. Hombre, que estamos hablando de las velas. Esa es la idea. Tiene que ser un poquito íntimo. Que sea todo como muy íntimo, pues, violinista acompañándole otra persona, teclado con una cantante. O sea, todo como muy íntimo, muy, muy, bueno, personalizado. Y en distintas ubicaciones. Tenemos una ubicación en lo que es la calle principal, la que va hacia la plaza. Pues, en la zona que hay ahí, pues, están varios restaurantes, la vinoteca, chuleta... Ay, se me acaba de olvidar el nombre. Perdón, perdón, perdón. Que no nos maten, que no nos maten. Tenemos ahí en esa década. Luego tenemos en la zona de la parte de atrás, en la calle donde está Protección Civil, que también hay algún otro local en esa zona. Y luego en la plaza. La plaza, pues, tenemos ahí un poco todo el tema de la música y... Y del espectáculo de circo, ¿no? De cirqueando también, que no se nos olvide. Sí, sí, sí. Tenemos, no recuerdo exactamente, 21 a 30. 21 a 30, el espectáculo de cirqueando, que, bueno, pues, igual, circo de calle, es todo como muy... Como digo, pues, todo en la calle. Sí. Y luego tenemos nuestro árbol de fuego. El momento especial, a las diez y media, el encendidor de ese árbol de fuego. Este año hemos cambiado el formato, porque otros años hacíamos un formato de construcción del árbol de fuego con barro sobre una estructura de malla, de aramble y demás. Era un trabajo complicado, era un trabajo duro y la verdad es que, bueno, pues, trabajaban durante prácticamente todo el día, con el sol, con tal. Entonces, este año hemos cambiado un poco el formato, vamos a hacer un árbol de fuego distinto. Más minimalista. Bueno, es distinto. Ay, no me lo quiere decir, vale, para que quede la sorpresa. Es distinto. Bueno, pues, lo encenderemos igual, pues eso, a las diez y media, y disfrutaremos de ese momento mágico del fuego también, a la luz de esas estrellas, y bueno, pues, acompañado de todas aquellas personas que nos quieran venir a ver este maravilloso día. ¿Ya tiene el deseo pensado? Siempre. Otra cosa no, pero deseo... Por si acaso, que no nos pille descuidado la estrella que pase o algo, hay que tener como una recámara de deseo. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Bueno, pues, animamos a los vecinos. Mata el pinón, lo conocen perfectamente, pero de la zona, mañana les esperamos, que es viernes, como muchos celebran también la noche hoy, el 23, mañana, pues, van a tener ocasiones de acercarse. Este año, yo creo que coincido, pues, la noche de San Juan es el 24. Es hoy, es hoy, es hoy, el 23. La noche para mañana, claro, sí, no, yo estaba... Mañana es el día de San Juan. Si era del 24 al 25, del 23 al 24. Claro, San Juan es mañana, con lo cual es a partir de las 12 de hoy, efectivamente. Pero bueno, pues nosotros siempre lo hacemos el último viernes del mes de junio. Este año ha coincidido, que es el 24, y yo creo que, como hemos dicho, va a ser una noche mágica. Vamos a cerrar con un concierto acústico, Daeda, que es una chavala que es maravillosa, música de calle... Y no me desvelen más, que me quedo sin tiempo, y también hay que dejar un poquito a que se acerquen y disfruten de esa noche de la mañana en Mata el Pino. Jesús Rodondo, concejal de turismo, gracias. A vosotros siempre. Y a disfrutarlo, y nosotros hasta mañana, que volveremos en Mata 1 Madrid Norte. Hasta otro día.